Y aquí hay más Sin salida Me quedé con tantas cicatrices Roca sin ti, sin alas y raíces Inevitable Fueron de amor que es lugar tan común Inimediable Desde la noche se fue nuestro sol por algún tragar Salud Cruzó el universo vacío Sin tus brazos que eran mío Solo me dejaste silencio Y arco iris desteñido Lograrán mis sueños imposibles Solo serán historias invisibles Inevitable Muero de amor que es lugar tan común Inimediable Desde la noche se fue nuestro sol por algún tragar Una estrella Que se apaga Otro paso de la soledad Impotente Será Inevitable Muero de amor que es lugar tan común Inimediable Desde la noche se fue nuestro sol por algún tragar Y remediales Y remediales Estaba Su amor Su amor Estole